En los colegios de Trujillo, Chepempa, Casmayo, Ascope y Virú, el programa estatal Jali Warma distribuye el producto Gloria Bonlé de 200 mililitros, que es un producto lácteo de leche esterilizada, endulzada con harina de cereales extruidos, lista para beber. Según algunos especialistas entre ellos, Luis Marqués, de la Escuela Profesional de Ingeniería en industrias alimentarias del UPAO, el producto Gloria Bonlé tiene similares características a pura vida, sin embargo, no es leche al 100%. El representante de la Defensoría del Pueblo en la Libertad, José Agüero, informó que un equipo de este organismo llegó hasta el local de este programa social en Trujillo y no recibió una respuesta formal de Jali Warma. En efecto, hemos ido a la institución Jali Warma aquí en Trujillo y no hemos encontrado a la directora ejecutiva que se encuentra en la ciudad de Lima. No nos han dado mayor información por una disposición supuestamente interna de la institución, sin embargo, hemos podido recabar alguna información que nos va a servir para poder investigar el tema. La Defensoría ha solicitado la información sobre el valor nutricional y los componentes de cada uno de los productos lácteos que se entregan a miles de escolares beneficiarios. Obtenido el informe, será enviado a Lima para su análisis. Eso es finalmente lo importante, ¿no? Conocer que están consumiendo miles de beneficiarios de este programa. Sí, al final de cuentas intervenimos por la salud y por la integridad de los niños y niñas de esta región. Así que eso tiene que concordar con lo solicitado y lo solicitado tiene que establecer algún perfil, algún fundamento técnico de por qué se da o por qué no se da. Diversos nutricionistas han opinado que el consumo de productos como Pura Vida y otros parecidos, que no contienen cantidades de leche adecuadas, podrían retrasar el crecimiento de los niños.